En este ejemplo vamos a trabajar con Link to Entities. Link to Entities está preparado para trabajar no sólo con bases de datos SQL Server, sino también con cualquier otra fuente de datos, siempre y cuando tengamos el proveedor de acceso que necesitamos para esa base de datos o gestor de base de datos. Link to Entities está preparado para trabajar con SQL Server, pero no sólo, como decimos, está preparado Link to Entities para trabajar con SQL Server. Podemos trabajar con el proveedor de acceso a datos, de MySQL, de Oracle, etc., pero cada fabricante o cada empresa externa debería desarrollar un proveedor que permitiera trabajar a Link to Entities con ese modelo de datos. Tengamos esto en cuenta cuando vamos a abordar un proyecto, porque podríamos llevarnos algunas sorpresas si no tenemos ese proveedor. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es demostrar con un ejemplo cómo trabajar con Link to Entities y, en el caso de ejemplo, con SQL Server. Para ello haremos clic con el botón derecho sobre el proyecto, elegiremos del menú Agregar, Nuevo elemento. Aparecerá una ventana de plantillas y nos fijaremos en la plantilla que se llama ADO.NET Entity Data Model. Esta plantilla tiene la extensión EDMX y, por nombre por defecto, Model 1, que es el nombre que tiene por defecto. Ese nombre no lo vamos a modificar y simplemente pulsaremos el botón Agregar. Una vez que pulsamos el botón Agregar, aparecerá un asistente que nos guiará a través de las acciones que podremos llevar a cabo. Podemos generar o realizar una conexión de Entity o de Entidades con un modelo vacío o bien desde una base de datos, que va a ser lo que vamos a hacer. Seleccionamos Generar desde la base de datos y pulsamos el botón Siguiente. Una vez que aparece el asistente, podremos seleccionar una conexión de base de datos nueva o bien podremos seleccionar una que ya tengamos activa, si es así el caso. En mi caso tengo una conexión con base de datos activa, pero bueno, para demostrar el funcionamiento deberíamos seleccionar el origen de datos, la base de datos y finalmente probar la conexión o modificar algunos valores en el botón Avanzas. Yo ya tengo mi conexión de datos y lo que haré a continuación es fijarme en las pruebas que es el nombre de la conexión de Entity que se va a agregar en el archivo app.com y el botón Siguiente. Si recordemos cómo funcionan los datos tipados, veremos que este asistente tiene una gran similidad. Pulsamos el botón Siguiente, hemos dicho, y lo que va a hacer ahora el asistente es recuperar todos los datos o más clases, lo que son las dos almacenadas de la base que se ha seleccionado en la cadena. Una vez que nos muere la pantalla, seleccionaremos aquellos elementos con los que queremos trabajar. Por ejemplo, la tabla Propietarios y la tabla Vehículos. Una vez que seleccionamos los elementos con los que queremos trabajar, tener en cuenta el nombre del espacio de nombres de modelo y pulsar el botón Siguiente. Una vez que ha concluido esto, lo que va a hacer el entorno es mostrarnos el diagrama de la modificación que he mencionado. La relación de la relación de Link to Entities. Luego, posteriormente, y teniendo en cuenta este modelo que nos va a agregar lo que es el asistente, daremos preparar para trabajar para trabajar. Si hemos ya trabajado con el otro, vamos a hacer un ejemplo grande. A continuación, con el ejemplo que vamos a hacer en unos momentos. Vamos a esperar a que el asistente termine de generar relación, select, seleccionados, pues empezaré con los elementos que tendremos ya atrás. Delante de la pantalla, ahora mismo, ya tenemos el módulo agregado y podemos observar que nos ha agregado los elementos para las opciones, si es que las tuvieran. Vamos a acudir de nuevo a lo que es el código, por ejemplo, y empezar a trabajar con los elementos. Con un ejemplo que demuestre lo sencillo que es trabajar con los elementos. En primer lugar, tenemos que definir un contexto. Nuestra entidad, nuestra clase de entidades, se llama pruebas Entities. Vamos a llamar contexto. Ya tenemos nuestro contexto definido. Vamos a declarar una variable de datos para ejecutar, por ejemplo, la tabla propietario en control propietario. Y también vamos a trabajar con la tabla vehículo dentro del contexto culo. Lo que estamos haciendo es decir simple al entorno con cuáles contextos queremos trabajar. En este caso, el contexto de la tabla vehículo y el contexto del propietario. En WHERE va a decirle que lo que queremos es buscar los elementos cuya matrícula de la tabla propietario coincide con la matrícula de la tabla vehículo. Vamos a ordenar estos datos, por ejemplo, por el campo tabla propietario nombre, que nos lo solté por el nombre del propietario, vamos a seleccionar los datos que nos interesan. Por ejemplo, tabla propietario. Punto nombre, tabla propietario. Punto nif, tabla vehículo. Punto marca. Punto marca. Y la veic. Punto modelo. Una vez que ya tenemos extraídos esta información, ahora solo nos queda insertar dentro de los formularios la S con que le va a dar los datos y incluso, si queremos, aunque no es necesario, pero bueno, auto-resize vamos a ver data-grid auto-calls data-grid-view debería ser data-view auto-resize modo hacerlo por todas las celdas eso es y también le voy a decir que data-grid-view vamos a auto-resize rose data-grid-view y le vamos a decir que todas las celdas lo que no leo en esta línea es que me ordeno por los datos y por lo que sea indicarle algo mal columna-resize y aquí sería rose-mode a veces estas cosas escribirlo rápido ahora ahora sí vale lo que le estoy diciendo aquí como os comentaba es simplemente además de volcar los datos en el control-grid-view es que se me ajusten los tamaños de las columnas y las filas para que me lo muestre de una forma que no corte las letras dentro del grid-view ejecutamos nuestro ejemplo y como vemos la facilidad de trabajar con link-u-to-entities es realmente asombrosa vemos que simplemente con la instrucción link-u nos devuelve los datos dentro de una variable y directamente se lo enchufamos al control-grid-view para que refleje esos datos que hemos extraído hemos seleccionado como recordaréis nombre el NIF la marca y el modelo y aquí obtenemos cada uno de los elementos de nuestras tablas pues el señor con el DNI que me veis aquí pues tiene un Seat Leon un Nissan Micra y luego hay otra persona distinta que tiene un Renault Megane otra persona diferente con un Porsche 911 y otra persona distinta con un Citroën C3 como podéis observar lo que es el trabajo con link-u-to-entities es realmente sencillo al igual que link-u-to-SQL Willy